Aplausos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 lo que salió a la tarde ahora mismo, durante dos meses para el domingo para hacer el domingo si lo que invoimos si, lo que tienes que ir para el domingo ¿Va a la tarde? 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 ¿Te he olvidado? Está bien. ¡Ya, lo que ocurre! ¿Qué es eso? ¡Slay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 No, no en la madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Selras, solo! ¡Woo! ¡Pasad! en la parte de abajo así ya 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 ah y ah ah Es 1 Es 2 ¿Verdad? Ahí está Es 4 2 1 ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estamos en la ciudad? ¿De dónde estás? Aquí hay un sitio para la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? 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 No, no, no se va a llevar. No, no se va a llevar. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ciudad? A ver, a ver, a ver, a ver 2, 1 A ver ah no ah 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 no 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 es a o lo yo ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!